hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más y dentro intro así es amigos como lo vieron en el título hoy nos vamos de visitar hacia el agua la famosa zona turística de nuestra ciudad de oaxaca pero primero checamos estas tomas de nuestro pequeño dron así es amigos hemos llegado a la zona turística y nuestra primera impresión es que de aquí la mayor parte de los puestos es de pura michelada como ustedes pueden ver hay uno aquí y otro allá y obviamente nos compramos nuestra michelada para disfrutar estos bellos paisajes que nos da esta bella zona turística amigos después de haber comprado nuestra michelada nos dirigimos a la parte donde está lo muy bueno miren porque nos encontramos en esta parte y 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 pero miren qué hermosa vista nos encontramos en este bello y maravilloso lugar y así es amigos ya nos encontramos en la cascada pues la verdad nos sigue sorprendiendo estos hermosos paisajes que ustedes pueden observar la verdad si merece la pena visitar este bello y hermoso lugar y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este video ¡Suscríbete al canal! Activar la campanita de notificaciones Y... Síguenos en nuestras redes sociales Que en Instagram estamos... Soy como Smok269 Y en Facebook también Y pues... ¡Nos vemos en un video más!